Y por último decirte que lo que no quiere el kirchnerismo, y lo va a lograr jurídicamente, es que se abre de cosas que están probadas. Porque Delía le decía a Calil hace seis años que veníamos trabajando, e iban a oficinas de funcionarios, venían trabajando en memorándum. Luis Delía dijo en su programa estos días, en su radio, y dijo que era, si no la causa, que era tomada y dirigida por la CIA y por el Mossad, y que esta era una forma de acercarse a los hechos de neutralizar. Y varias cosas más que pasaron. Buen día, buen día. Buen día, buen día a todas, a todos y a todes. Que tengan todos muy, pero muy buen día. Decía el nano Zarrat en una vieja canción, Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Desde el primer día, desde el primer minuto del atentado a la AMIA, estuvieron en el despediente metidos hasta el tuécaño, la CIA y el Mossad. Como, 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 la CIA y el Mossad estuvieron desde el primer minuto violando la soberanía judicial argentina en el despediente AMIA, e imponiéndonos los conflictos internacionales de la política exterior norteamericana e israelí en ese expediente. Ese es, esto es lo primero que hay que decir. Por eso soy molesto, por eso estoy en la cárcel, por eso le rompo bien la felicitas. ¿Me entienden? Porque no me callo. Siempre lo digo, ustedes se imaginan el expediente 11-S, el expediente de la Torre Gemela en los Estados Unidos, a un servicio de inteligencia que no sea la CIA, a un servicio de investigación en el FBI de los Estados Unidos. Bien pedo. Bueno, acá nosotros tuvimos que bancarnos durante 27 años estén metidos en el expediente de la CIA y el Mossad con todas sus hipótesis de conflicto, que nada tienen que ver con los conflictos, con los posicionamientos, o lo que es peor aún, con los intereses de la República Argentina. Nulidad, muchachos. El top 8 tiene, en pocos días más, que declarar que el penciario de Cristo fue una farsa, desde que empezó hasta que terminó. El memorándum con Irán era el pacto de impunidad. ¿Qué pacto de impunidad? En el expediente a 27 años vista, no hay absolutamente ninguna prueba que diga que Irán hizo ese atentado. Y yo ya conté, no los voy a cantar, lo que recogí en todos los viajes que hice a Irán. ¿Saben una cosa? ¿Vos vecines tendrían que haber ido a Irán a averiguar, investigar, hablar con los imputados? Los jueces argentinos. Los jueces argentinos. Es un café afuera. Y ya, porque no les interesaba la verdad. En el día de hoy, si uno abre los diarios, yo me ocupo todas las mañanas de escuchar a la derecha, a la agenda de Radio Mitre, que es la agenda de Manieto. Y hay dos palabras que se están ahí metidas, ¿no? Una es la pauperización de la vida social y la devaluación. Y la otra es la grieta. Por eso, en esta mañana de miércoles, quiero conversar un poquito con ustedes estas dos cuestiones, ¿no? La primera es la grieta. Cuando vos escuchabas a los candidatos de la derecha, enseguida podés percibir que se dice que la grieta la abrió el kirchnerismo hace cuatro años. Bueno, yo les digo a los candidatos del PRO, cambiemos, que eso es falso. La grieta tiene más de 200 años la argentina. Y tuvo distintos nombres siempre. monárquicos y jacobinos, unitarios y federales, bancales y conservadores, peronismo contra la unión democrática, larga historia de desencuentros. La grieta es la lucha de clases. y todos se convocan a decirte que la lucha de clases se tiene que terminar, que la grieta se tiene que terminar. ¿Saben qué les digo desde esta radio clandestina? ¿Saben qué les digo desde esta radio clandestina? Yo puedo decir que lacesión democrática, me interrumpiando que hambre desde esta radio, mientras de extasiar días se tiene que terminar esta radio clandestina, pero me interrumpiando por eso. Y que el muchacho, me interrumpió cómo no estar en la ruta de la unión democrática, mientras exista esto, va a haber grieta. cara de naipe y te miran, te miran, miran raro. Me encanta cuando mi querido compañero Javier Vicente me llama al dólar blue, dólar manieto. Juro solemnemente que desde ahora me voy a llamar dólar manieto cada vez que tenga que intervenir en las redes por nuestra cuenta de 240.000 seguidores. Dólar manieto, es manieto que está atrás del golpe de valvatorio. Manieto y todos ellos, el matrimonio, el sector financiero, los bancos, los gringos, todos. Lo que hicieron en la Argentina lo están haciendo con el sol en Perú. Aceptaron la proclamación de Castillo y el mismo día que Castillo era proclamado presidente, le devaluaban el sol 8%. Lo que se llaman golpes financieros. Muchachos, hay que romper cabezas, sacar a los pibes chorros y poner a los banqueros, a los banqueros, a los traficantes de divisas, a eso. Quiero ver las cárceles llenas con eso. Que nadie más se anime nunca a comprar un dólar manieto. Que nadie más nunca se atreva a traficar con la moneda en contra del salario y la posibilidad de compra de millones de argentinos. De millones de argentinos. Llegan la piedra y esconden la mano. Hoy Clarín titula, vuelve el cruce en el CBA y se cambia la ropa y trabajo por familia. ¿Quién construyó eso? Ellos lo construyeron. Con el matrimonio, lo construyeron con cuatro años profundo deterioro financiero, de endeudamiento, de fuga. Una basura. Una basura. Me sumo al discurso optimista de ayer de Alberto Fernández. Ya en tiempo más, Argentina tendrá 44 millones de vacunas. Y para septiembre tenemos que estar vacunados, 44 millones de argentinos, por lo menos con una dosis. Ya empiezan a registrarse una baja sustantiva en las terapias intensivas que estaban aportadas hace poco tiempo. Empieza a deslumbrar un abrazo del alba en medio de una noche tremenda. De una noche tremenda. Que tengan muy buen día, un abrazo grandote y a seguir militando la vida y la esperanza. Enfrentando a la muerte, al partido de la muerte. Terminás a convolver. Que tengan muy buen día, un abrazo grande esta mañana. Que tengan muy buen día, un abrazo grande esta mañana.